No, tío, es que los móviles que yo tenía no... Nosotros he cruzado. No, no, no. No le cantes eso a Welo, eh. ¡Afuera lo malo! ¡No! 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 Yo ni siquiera nada malo! ¡No! 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 Yo en mi vida malo! ¡No! 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 ¡Oh, God! ¡Hay tan agua! Yo no sé qué Welocoz. En gaming retuiteo Coño Estáis todos listos Estas no están listos Acabo de retuitear Al pein un tweet de Si si lo visto Que raro eso No cante Estoy hasta el nabo De esa canción Buenete Brian No, Wiro Joder, es que mira que tues tonto O sea, ya que faltabas Mira, dice un chico Que aquí todos los canarios Somos unos mierda O no sé qué rollo Yo voy acá pa' acá Para que me vean los canarios De wey que sonro Tu no me dejas Me pone que está llena Que está anda listo El subnormal No se ha podido conectar con el juego No, porque a los chicos les molesta Subir más, dice Todavía más, más Dice todavía más Cajo en mi puta vida Tú, que no me dejas esta mierda, tío Porque lo han dado Cajo en Dios ¿Cómo lo van a dar? ¿En serio, tío? Pero no te da igual Un poco G Pero es que no me dejas el problema Ya, ahora cuando empiece Ahora te lo voy a dejar No, no me dejas Ahí te voy a dar su cuenta Ven a ven Ya te lo siento jugando el Sare El bueno viene Fongol ¿Vamos a jugar tres o qué? ¡Qué puta! Que han hecho algo para que no me una Joder Me encontrarás tan agüero porque es el rey Claro Claro ¿Cuándo vais a ir, mi gente? ¿Nos matamos? Mamá mía, voy a triple Va a triplo ¿Nos matamos o no? No, después de lo que dice, ¿verdad? Tú, vamos a guardar versus cuatro ¿Eh? ¿No lo más va? Te da una, ¿no? Te da una, ¿no? Te da una, ¿no? No, no, le da igual No, le da igual No, si ha marchado Ay, Dios mío No sé qué dices Joder, tío Que no me puto dejas, tío No, estoy en el culo Pueden cerrar la aplicación A ver Joder, gole la mierda Queda uno, ni idea ¿Qué hacen ahí, tío? Va por medio Ganar, por favor, ganar Te quedan dos, seis Vale, mira, tío La ha quitado La ha quitado La ha quitado Ya, ya Esta gente, tío Todo la mierda Perdiendo contra tres Si no es eso Es que hacen Que no son tan malos Yo que sé, tío Si, bueno Sefa, Raptor No, no No son tan malos Son cáncer, hijo Sí, sí Pero me refiero a que he jugado Contra gente que se llama Patito feo dos Que es mejor que esta gente Se va a salir a comer Oye, oye Patito feo, respeto, eh Vale, si me pasa Oye, patito feo son grandes, joder Va a ser patito feo Toneados en B Sin máscara Toma Yo estoy muerto Solo muerto Oye, casi me dais con las piñas Con esto Con todo lo que he tirado Yo no tengo, eh O sea, yo, yo he tirado todo Medio con el 9 Por la pinch En medio La pinch Estoy Tengo su base La estoy poniendo Full stand en medio No está todo Está muy de la espalda Con la espalda Full stand no obstinado de verdad Espalda en medio, ¿no? Madre mía, tío Es que yo era Yo era la mejor Tío, tío Tío, tío Olvídate, me sigue sin dejar, eh Juega La poli Y va a jugar con Demith en la game poli, ¿sabes? So we Demith y yo Con una La poli Me lo curaba con él Nada, pues 3 para 4 como ahora We Demith y yo, 3 para 4 Defiendan nuestra línea de suministro, cueste lo que cueste El frente necesita munición ¿Qué hace el Lorny jugando a la game polis? Si no han tocado el juego Bueno, yo leí un tuit de Bernat diciendo Tengo unas ganas enormes de ver a Lorny Es un pedazo de jugador que siempre lo hace bien aunque no juegue Llega Y no sé cómo Pues algo así como da el nivel Y yo, what the fuck Opa Nada, que no me dejas a ti Es bueno Lorny Va a mirar Hay que hacer a esta gente Insultarles por el chat, güero Sí Insulto por el chat ¿Esto me ha puesto? Sí ¿Dónde hay otro? Hay otro ¿La puerta, tú? Oh, no No Hay a disaster ¿Hay otro aquí? No, 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 lo ha matado Ni idea Esa que la tenías tú Te han tirado los muertos en la vista Vale, lo he visto tardando en la puerta, lo he visto Estaba apuntando a la huma Es que es que prefiero que ni tiréis el humo, ¿eh? Si os digo si pasan Bueno, si vamos a ir el tirón, sí Si no, no Yo haría una de tirar el humo y esperarles tumbados Porque es que la gente lo pusea siempre A la primera igual no, pero a la segunda No, yo ya te puse en el humo Tengo bomba ¡Sí! Oh, estoy full-star Hay uno en azul, le ayúden en azul Hay una en azul Muerto, otro más en azul, ¿eh? muerto No hay bomba aquí, eh Aquí tampoco la veo En el que me ha trabido tampoco La tenéis Estratos, tú Creo que ha salido o por abajo o por muelle, por tren no lo he visto Va, te la piña a las cajas No le da ¿Qué? Quitad la 1, abajo, madre mía, tío Da 300 Ya 0, dale No, no es que ahora saben que tienes la bomba No creo que les dé pa' tanto ¿Estamos a un fake? No, tiro yo el humo No es subterráneo, se agarró con la pila pranto Vaya las cajas Me puse a LP2, así le toca ver a Peña, no Vale, está el de medio Digo, no, 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 no Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué? ¿Qué? ¿Le pasa a morir, tío? ¿No has resaltado? Pues debe ser, mira. Pero es que ni lo he visto, chaval. Y he mirado un poquito para abajo, eh, a ver si... No, le he saltado justo. Madre, una puta clase con Airborne. No, no, no. Hay disponible en actualización. Madre. Eso es diario, güero. Pasado, no, parado. Poco ha tocado el juego, güero. No sé si lleva... Bomba el Demi ese. No lo sé. Eh, me ocurreo. Bueno, Sniper y Demi cenado. No, hasta el Sniper no lo he visto. No sé, lo he escuchado. Estaban estatua, pero ya no... Va a estar igual en el cruce con el Sniper, eh. Es probable. ¿Tira humo? Da igual. La escuchamos ya. En medio, como un hitmarker de puta madre, eh. Tiene una bala, eh. Ola. Pero, ¿cómo ha hecho eso, tío? No sé, pero... Como un hitmarker se han hecho... Hostia, es que fuerte, tú. Tira de arriba, tú. Ah, vale Madre mía, tío Que forma de perder el tiempo, tío Estos son peor que los de ayer